Es el séptimo año que tenemos este gran placer porque para nosotros, yo digo, hay diferentes trabajos y esto es un placer para nosotros lo que es llegar a los barrios con Reyes. Las expectativas siempre son muy grandes, es muy lindo el recibimiento que recibimos de los niños. Bueno, con todo este contexto que estamos viviendo va a ser un poquito diferente, somos un poquito más las personas que vamos a estar presentes porque para poder hacer la parte de organización, para que los chicos no estén todos juntos, que eso también les vamos a pedir a los papás que también por cuestiones organizativas también nos vamos a organizar un poquito más. Es muy lindo que el niño llegue si quiere sacar la foto con los Reyes porque lo que más quieren es eso. No es tanta la intención del regalo, de lo que se le brinda, sino estar con los Reyes, que realmente es un gusto que los Reyes visiten nuestra ciudad. Pero es una de las cosas que le vamos a solicitar a los papás, que va a haber regalitos para todos los niños de la ciudad. Nuestro intendente Natalia Graglia siempre, siempre nos dice eso, que no puede haber un niño que se quede sin su regalo. Así que la verdad que estamos trabajando con este equipo maravilloso que tenemos de relaciones institucionales. Estamos trabajando para que realmente lleguemos a todos los niños de nuestra ciudad. ¿Por qué barrios va a ser la caravana? ¿Cuál es el esquema que han diseñado? Mira, siempre hacemos el mismo recorrido para que ya quede marcado en nuestra ciudad y ya sepan los puntos. Arrancamos en el barrio Vallecito, continuamos barrio Medalla Milagrosa, barrio Malvinas Argentinas, Florida, Los Olmos, Las Quintas, EG Matadero, barrio Villa Centro del Rosario, barrio Sarmiento, barrio La Floresta. Nos vamos al barrio Golf, de ahí nos cruzamos al Talamuchita, Talamuchita, Las Rosas, Las Lilas. Regresamos a Villa del Parque, nos vamos a Centro Empleo de Comercio, San Antonio, regresamos al barrio Centro y terminamos en la plaza donde siempre nos quedamos unos 15, 20 minutos más y después de ahí nos estamos yendo a San Abrio.